Obviamente los motivos por los que realizan el paro no los compartimos, pero están en su derecho. En materia de empleo estamos en pleno diálogo justamente con el PITCNT y con las cámaras empresariales. El martes presentamos un paquete de medidas que en parte eran respuesta a propuestas de las dos partes, de empleadores y de trabajadores, y en parte también eran propuestas algunas que estamos instrumentando, como la continuidad del seguro de paro parcial, se anuncia además la aprobación medio rápido de un proyecto de ley de facilidades de pago para las empresas con respecto al BPS y a la DGI. Se ha bajado el número de trabajadores en seguro de paro de manera significativa. En agosto hubo 108.000 trabajadores en seguro de paro, de los cuales 30.000 en seguro de paro parcial, o sea que están trabajando a mitad de máquina, pero están trabajando, con lo que en seguro de paro total quedan 80.000.